Un grupo de agentes del GAULA de la Policía Metropolitana de Neypa planean rescatar a un secuestrado. En un salón escogido para el planeamiento, los expertos estudian detalles de la casa donde permanece la víctima cautivo de su libertad, analizan los ingresos y salidas de la vivienda, detallan por dónde van a entrar y cuántos hombres más se quedarán afuera resguardando la seguridad del operativo. La decisión está tomada y los expertos del GAULA ahora se escudan tras un árbol mientras sus compañeros se arrastran sobre zona verde con el propósito de llegar al objetivo sin ser descubierto. Los policiales ahora tienen todo cubierto y mientras unos apuntan hacia el objetivo, otros tomaron la decisión de salvar esta misión rescatando al secuestrado. Modalidades que se nos están presentando en nuestro departamento, especialmente originadas desde centros carcelarios. La paciencia, la inteligencia para realizar este tipo de operativos sin arriesgarlo, la sagacidad para no disparar y con poco riesgo lograr un resultado tan exitoso como es la de salvar la vida de una persona cautiva. Busquen al GAULA de la Policía en la línea 165 y siempre busquemos personal experto para tomar alguna determinación en cuanto a alguna posible victimización del delito de la extorsión. El liberado será entregado a sus seres queridos, el capturado será llevado por las autoridades ante un juez para que responda por uno de los delitos más repudiables, el secuestro. Por ahora se trata tan solo de un simulacro, simulacro que en cualquier momento se convertirá en realidad cuando sea necesario salvarle la vida a una persona que haya sido plagiada.